Yo aclamaré Cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré Cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor Por la victoria que Él me dio Cantaré al Señor Por la victoria que Él me dio Yo aclamaré Cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré Cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor Cantaré al Señor Porque su amor es eterno Cantaré al Señor Porque su amor es eterno Yo aclamaré Cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré Yo le cantaré una nueva canción Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor Porque es grande su misericordia Cantaré al Señor Porque es grande su misericordia Yo aclamaré Cantaré al Señor Cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor Porque Él es eternamente fiel Cantaré al Señor Porque Él es eternamente fiel Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo cantaré, cantaré al Señor Yo cantaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor porque es grande su misericordia Cantaré al Señor porque es grande su misericordia Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor porque es eternamente fiel Cantaré al Señor porque es eternamente fiel Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Yo aclamaré, cantaré al Señor Yo le cantaré una nueva canción Cantaré al Señor por la victoria que Él me dio Cantaré al Señor porque su amor es eterno Cantaré al Señor porque es grande su misericordia Cantaré al Señor porque Él es eternamente fiel Cantaré al Señor porque Él es eterno Cantaré aけて elierno de la canción Cantaré al Señor porque Él es eterno Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor En siete días creó Dios al mundo, Adán secó y perdió el cielo Jesús vino para revivirnos, murió en la cruz y nos salvó Ven gloria a Dios, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Amor se dijo, dame un pueblo libre, yo seré su guía, más tú siempre sígueme Salieron de Egipto, el mar cruzaron, cantaron, bailaron, se llenaron de júbilo Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Jesús dijo a Pedro, ven te llamo, el camino es duro, más iré contigo Pedro respondió, soy un pecador, tiró sus redes y hacia el Señor corrió Ven gloria a Dios Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Entrégate hermanos, Él te ama, aunque seas pecador Él pagó el precio de tu salvación, y ahora eres una nueva creación Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor Ven al Señor sus alabanzas, denle poder, honor y gloria A una voz cantén unido al Señor A una voz bun y gloria A una voz cantén unido al Señor estén Gracias por ver el video.